Vuelvo a Estudios You, girl, everything I was looking for Everything I want no more Everything I come here, I really wanna feel Cómo me sentías cuando me decías Que te prometa que no te dejaría Y sin embargo todos los días pienso en ti todavía Toda me la cumpliste y ahora eres tú mi fantasía No estás cerca de mí y no puedo creerlo Come back, girl, I'm going to be the best and I promise Tú y yo junto ese momento quiero verlo You make me feel good, betting that dinero Tal vez encuentres a alguien que me haga sentir como tú Pero no quiero encontrar a nadie Y si lo hago quiero que ese alguien seas tú Porque solo eres tú La que sabe cómo aprender y apagar mi luz No quiero estar con nadie Que sé que estaré y ese alguien serás tú Hay cosas que han cambiado Por eso es que era Algo bonito pa' ti Como que si fuera My body is yours You make good girl my own You remember this song Baby, know about it Hay cosas que han cambiado Por eso es que era Algo bonito pa' ti Como que si fuera My body is yours You make good girl my own You remember this song Baby, know about it Baby, know about it Amigo, go Wait, know about it You make good girl my own 好不好 Hello mira, spy look free Tell me You make good girl my own My body is yours Thinking about you That's myäämillonna VIP La ça ?